¿Por qué se pasa ladrando el día, noche y madrugada? La perra de mi vecina, ya me llena en forma ¿Por qué se pasa ladrando el día, noche y madrugada? Lo que si no se pregunta, ¿señores cuándo se va? ¿Quién se calla de esa perra? ¿No te descansa? No sé si es que tiene hambre, pero tal vez no te cagas Pero la perra de mi vecina, no se para de la vida Pero la perra de mi vecina, no se para de la cama No sé si es que tiene hambre, pero tal vez no te descansa Yo no sé qué lo quieres hacer, si no se que tiene hambre ¡Guau, guau, guau, así se pasa la perra! Fue la policía, la pide, que le sirvió un incremento que la orden se formó ¡Guau, guau, guau, así se pasa la perra! Esa bebe nunca fue menos de que así se llueve Le quita el sueño a poliña ¡Guau, guau, guau, así se pasa la perra! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 así se pasa la perra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!